Muy buenas amigos y amigas del canal. El actor Juan José Ballesta, detenido por un robo con violencia en Madrid. El también concursante de realities, además, está siendo investigado por una presunta agresión sexual cometida el pasado verano. Nueva polémica alrededor de la figura del actor Juan José Ballesta. La Policía Nacional lo ha detenido por, supuestamente, agredir y robar dinero y una cazadora aún conocido suyo. Los hechos tuvieron lugar en el distrito madrileño de Hortaleza, tal y como han informado a F fuentes policiales. Todo sucedió, presuntamente, en la mañana de este pasado martes, 28 de noviembre, sobre las 8 de la tarde, cuando el actor, ganador de un premio Goya por su papel protagonista en la película El bola, quedó con un conocido, y tras enzarzarse en una discusión, se agredieron mutuamente. Durante la pelea física, señala la misma fuente, Ballesta aprovechó para sustraer el dinero y la cazadora, tras lo que huyó en un vehículo. Posteriormente, fue localizado y detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia. El actor, además, está siendo investigado por el juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Parla, Madrid, por una presunta agresión sexual cometida el pasado verano. Fue en octubre cuando se conoció la noticia de que el intérprete madrileño y un amigo suyo habían sido denunciados por una amiga de la infancia, acusados de haberla agredido sexualmente en un piso de Parla. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias!